¿Qué es la Liga de la Liga? Sí, creo que de entrada ellos van a querer irse bien o terminar ganando en su casa ya que no lo han hecho. Yo creo que va a ser un partido difícil porque ellos estando con su gente van a querer acomodar el lugar, sacar los puntos. También creo que va a tener algo de desesperación ese equipo a la hora de querer atacarnos, de querer hacer las cosas bien y creo que ahí podemos aprovechar nosotros con los descuidos que tengan para tratar de hacerles algún gol y tratar de ganar de esa manera. Sí, bueno no se descarta nada, creo que se pueden conjugar muchas cosas para nosotros alejarnos para el siguiente torneo, seguir teniendo esa ventaja que nos puede dejar más tranquilos. Si se puede tratar de involucrarlos creo que también sería una buena opción para nosotros ya que entre más equipos haya creo que hay más competencia para todos.